y wey gente estamos activos buen día estamos de regreso con un nuevo vídeo más para el canal bueno chicos el día de hoy vamos a ya que no lo pudimos subir anoche vamos a ver qué tal cómo nos sacamos ya esta nueva skin obviamente de la colaboración y vamos a ver realmente cuántos diamantes se van a ir no porque este skin ya este evento veo que mucha gente se está quejando porque muy estafoso hay mucha gente que se le fueron 7k 8k ustedes me dicen en los comentarios cuántos diamantes se le fueron sacando este skin como pueden ver también tenemos la ruleta mágica también de aquí de a la agua también que ya sacamos este skin que era parte también de la colaboración y ya tenemos esta animación como pueden ver también hay otra animación que es la que vamos a sacar ahora pero de caso que te voy a enseñar un código de crear tu mapa que quizá ya lo tengan de como obviamente podemos probar toda este skin no porque ustedes saben que garena estaba bastante en intercambio de talking como pueden ver tenemos este skin tenemos la nueva animación también y vamos a ver cómo la podemos conseguir también que son 80 el dio aquí el traje que son 200 será que estos diamantes que garena me mandó van a dar estos seis mil diamantes como pueden ver vamos a ver después te voy a enseñar cómo entrar crea tu mapa para que puedas probar todas las que también vamos a elegir o de una vez automáticamente es que se ve muy estafoso yo se lo digo garena tiene que pensar más en la comunidad porque que estafa demasiado bueno vamos con los giros de 125 de una vez para ver cuánto más o menos vamos garena por favor ok toquen toquen vamos bien vamos bien excelente vamos bien vamos bien será que garena me va a complacer uy mucho toque creo que los de 125 están están mucho mejor pero obviamente son poco toquen es el problema pensé que me va a dar de 5 10 pero bueno vamos a seguir girando rápidamente y vamos a ver cuántos diamanticos se van a ir garena eso dame toquen dame toquen dame toquen dame toquen está dando más toquen pero será que me sacaré el skin de aquí allá no sé será mucho toque mucho toque mucho toque buena creo que vamos bien cuántos toquen llevamos llevamos un total de 16 toques el huevo yo creo que lleguemos a 200 y tan fácil pero bueno no me van a dar los diamantes no me van a dar los diamantes vamos es que el problema de los toquen que no traen de 5 ni 10 es el problema deberían de poner lo que realmente tragan de 5b solamente son toquen yo no creo que estos toquen den al 100% pero bueno vamos a ver por lo menos ya yo saqué la animación la otra con un diamante mío que yo tenía pero bueno vamos a ver ojo si está dando toquen está dando ahí también falta la animación el ojo que está bugeado ahí dando toque está bugeado ahí dando toque en total tenemos 29 pero que son faltan mucho gente faltan mucho como tirarle uno de un giro será que me sacaré aquí bueno un toque por lo menos un toque vamos a nuevamente vamos garena no disparate vamos 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 relleno no eso no 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 bueno está difícil está difícil pero bueno vamos a ver por aquí por lo menos debieron de mandar obviamente 15k por lo menos mínimo 15k pero esta gente vamos hey hey eso 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 vamos 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 garena es que esta gente son el diache como seguimos girando rápidamente vamos vamos garena garena no no es que terrible 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 vamos 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 el truco está tu volve y entrar vale si ustedes quieren el truco más rápido es volver y entrar no quedarse fijo en el evento sale porque cuando te quedas fijo en el evento se bugea tiene que como elegir al no entrar a otro evento para que el bugeo se le vaya quitando ahí vamos vamos no garena mi mara penamos 57 doy toque pero bueno no vamos no vamos no vamos no vamos y ni matado sale esa ruleta ni matado sale ese esa animación vamos vamos nada vamos vamos a hacer el truco y yo la seleccionamos es una animación vamos vamos es perfecto relleno 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 y no me fue maravilla esta en esa en esa en esa ojo no menos apenas toquen loco apenas te retoquen esto nada relleno eso es que si te fijas el bugueo que tiene que se queda siempre fijo en los días arriba mira mira vamos vamos buena y buena y buena y seguimos girando vamos 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 garena mío vamos bueno vamos a ver chicos seguimos obviamente me adelanté un poquito como pueden ver ya no quedan 2200 diamantes y ya tenemos casi los 200 toques me está yendo bien lo estoy haciendo rápido pero vamos a ver ya tenemos ciento prácticamente bueno ya pasamos de los 200 ya tenemos 203 toquen para intercambiarles y por lo menos obviamente de otra gente que tuvieron que gastar más pero creo que sí que quizás no se no vaya más pero creo que no dará no da a mí mi parte creo que me dará para conseguirlo 80 pero ya tenemos para intercambiar la esquina vamos a intercambiar la esquina rápidamente y vamos a intercambiar este 15 ahora épico vamos a ver y aquí ya la tenemos la skin épico vamos a ver aquí para que tenemos que vamos a ver y ahí ya tenemos el paquete completamente ahorita no lo equipa bueno y no equipamos de guam ahora nos faltan los toques obviamente para conseguir ya lo que es esto se verá muy bien con el sakura esto se vería muy bien con el sakura créanme pero bueno ahorita te enseño cómo probar toda la skin del evento vamos a ver seguimos vamos garena vamos lo podemos hacer rápido porque son 80 toquen ahora falta que obviamente yo me saque lo bueno ahí está poco a poco son 80 ya está un poquito complicado pero se puede y mira y me salió bueno toque casi todo lo toque buenísima casi todo lo toque nada más me faltó una gente vamos a ver ojo será que me ve bueno yo creo que si vamos bien pero faltan 40 como ver vamos a ver no está tan mal vamos a ver ojito que yo creo que sí que no da gente para sacar el evento completo y uy sí loco si gente completamente da para sacar el evento completo mover ojo ojo que sí justamente no dio y no quedaron 877 874 diamantes perdón así que ahí no dio uy uy no no me la me la grifea y supe como obviamente conseguir rápido y tenemos la siguiente animación perfecto eso sí que se va uno diamante cómodo y depende pero bueno ahí tenemos la animación podemos equiparla rápidamente este la siguiente obviamente de aquí de animación es muy sencillo bueno un emote yo creo no yo creo que un emote creo que un emote creo yo no sé porque obviamente vi como que me puse la parte de arriba pero vamos a ver pues es una animación también pero bueno aquí nos daremos cuenta si un emote donde está no es un emote es un emote gente es un emote vamos a buscar localmente míralo aquí es un emote lo podemos hacer en el lobby vamos a ponerlo por vamos a ver por cuál por este y aquí obviamente ya tenemos este mote y vamos a ver qué tal el emote y lo tenemos guachao está épico guau ok entonces ya ahora lo voy a enseñar chicos como ustedes pueden aprobar este skin si la quieren aprobar yo le voy a dar un código en la descripción obviamente en los comentarios anclados este código tienen que ponerlo sin espacio vamos a donde dice crea tu mapa y en crear tu mapa le va a la opción obviamente de buscar código aquí abajo le dan a pegar y cuando le dan a pegar le dan a buscar automáticamente te va a aparecer en prueba de skin de demon de una vez porque esto es para probar el skin en el evento le hace iniciar rápidamente si quiere iniciar automático o con alguien no importa le puede poner clave y aquí como pueden ver ya no aparece toda la skin que nosotros queremos aprobar en mi caso ya yo tengo esa pero aquí si tú quieres aprobar otro skin solamente cambia en la parte de arriba es muy sencillo mira ahí están los nombres y solamente puedes aprobar todo o hacer cualquier tipo de vídeo saca clic como tú quieras pero ahí la puedes aprobar hasta que lleguen las otras skin vamos a ver pero ahí como pueden ver en la parte de arriba cambiamos de la épica vamos a hacer el emote con esta y ahí como pueden ver una locura a con hoy creo que se fue el monte que saqué sí entonces aquí también no también tenemos la de la ésta la que usamos la de luz que y también la de la chica creo que la vi por aquí vamos a ver porque la vi no creo que no la no la trajo en esta opción la de la chica pero creo que la había visto aquí también está está marisco me encontré ficher moya el de tonto mire está hoy en seguidor aquí y sabe quién soy yo luego oigan lo oigan me reconoce y me reconoció me reconoció pero bueno la de la chica no se portaba y yo lo había visto no sé si es que está bugeada creo que está pero está bugeada está muy agrada de la chica está bugeada pero bueno ya saben chicos así de sencillo pueden aprobar toda la skin y así de fácil así que creo que me fue no me fue tan maravilloso la verdad me la rife ahora vamos a poner el verdadero flor ahora vamos a meter el sakura este esquí porque se pone de cabeza hoy no vamos a poner el sakura esta vaina que toda queda durísimo a ponerse a curita y ahí está yo le dije que le va a quedar perfecto esa cura le queda todo bien créanme vamos a poner un maquillaje hito y amarillo para ver qué es lo que ahí está bien y ahí está ahí lo tenemos la buena combinación así que nada chicos pero que han disfrutado en el vídeo recuerden sé que seguiremos haciendo la diferencia ayudando a la comunidad y a no ser todos y que sea nada chicos que dios me lo cuide hasta la próxima chao chao